Bienvenidos a 25 preguntas a mi nuevo segmento en YouTube y para iniciar a lo grande, platicamos con Juan Barrera, capitán de la selección nacional de fútbol de Nicaragua Ahí está el capitán, el iluminado, Juan Ramón Barrera Pérez, de Ocotal para el mundo Aquí está el once, aquí está el capitán Viene Barrera señores, viene Barrera, viene el iluminado, viene el cobro, Barrera, 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 gol, gol, gol ¿Dónde naciste, Juan? Ocotal, Nueva Segovia ¿Dónde te formaste como futbolista? Me formé en dos países, prácticamente acá en Nicaragua y en Costa Rica ¿Qué se siente ser el capitán de la selección de Nicaragua? La verdad, un orgullo, un orgullo poder representar a muchos jugadores de Nicaragua y que te hayan elegido, de verdad que me llena de placer ¿Cuál es tu posición favorita en la cancha? Delantero, delantero, pero realmente muchos profes me usan en la banda ¿Cuál fue el mejor gol de tu carrera? La verdad, para mí significó mucho el de ahora contra el team, creo que el tercero Y aquí viene Barrera por el tercero, está habilitado, viene Barrera, le va a meter velocidad Allá va Barrera, viene el disparo, ¡Gol! 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 ¡Boca cola! ¡Barrera! 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 Son grandes Barrera, el iluminado señores, el iluminado El mejor jugador de este país, y uno de los mejores de Centroamérica Creo que fue muy bonito, no solo por la jugada, sino por el momento ¿Cómo valoras tu experiencia en Europa? Buena, de verdad creo que fue una experiencia muy bonita Me gustó, aprendí muchas cosas, en el fútbol nunca se deja de aprender y me sirvió mucho ¿Qué fue lo que más te gustó de Guatemala? Guatemala, la verdad que de Guatemala me gustó su desincrasia, muy parecida a la del nicaragüense Me sentí como en casa ¿Para vos? ¿Quién es el mejor jugador del mundo ahorita? ¿Para mí? ¿En este momento? ¡Ah! ¡Mucho! ¡Ah! ¡Cristiano! ¡Sí! El goleador está Messi, Alexis Sánchez, Di María Hay mucho, mucho, no te puedo decir solo uno ¿El mejor recuerdo tuyo en lo que va de tu carrera? El mejor recuerdo mío Para mí siempre los logros de fútbol son personales Son grupales, discúlpame Siempre hacer algo grande con la selección Y creo que lo que hemos hecho en tan corto tiempo Eso es lo que más me llena de placer ¿Quién es la mayor promesa del fútbol nacional ahorita? En este momento, Carlos Chavarrín ¿Crees que Nicaragua algún día clasifique a un mundial? Creo que nos falta, nos falta, nos falta todavía Empezando por la infraestructura Cuando empecemos a mejorar de ahí Que ya se está dando Van a venir muchos frutos ¿Qué selección crees que gana el mundial de Rusia? Brasil Si no fuese estilo futbolista ¿A qué te hubieses dedicado? Pues la verdad yo estaba estudiando mercadeo Probablemente hubiera seguido mi carrera ¿En el futuro jugarías con el Deportivo Fatal? No sé, de verdad hay que dárselo a Dios Él sabrá si en algún momento vengo y juego en mi tierra ¿Te gustaría ser entrenador después de que te retiré? No, en este momento no pienso en ser entrenador ¿Cuál es tu comida nicaragüense favorita? La chanfaina La chanfaina y obviamente el gallopinto y una catamara ¿Te gusta cocinar? Sí, cocino bastante Fíjate, aprendí mucho eso también Estando afuera aprendí a cocinar Porque extrañas tu comida de tu país Entonces allá no la saben hacer No voy a ir a Austria a pedir un gallopinto Entonces por ahí siempre Ahí aprendí a cocinar ¿Cuál es la música que escuchás? Me gusta mucho la salsa, ranchera, reggaetón De todo un poco ¿Tu banda nicaragüense favorita? ¿Banda nicaragüense favorita? Hay varias Los carquis Los carquis, perdón Este... ¿Cómo se llama esto? Macoya creo yo No, Macoya, sí ¿Qué te gusta más? ¿La ciudad o el campo? El campo La verdad que sí ¿A qué le tenés fobia? ¿Fobia? A los aviones Mucho ¿Cuál es tu mayor virtud? Virtud Creo que hacer amigos Creo que tengo muchos amigos No solo en Nicaragua Sino en varias partes del mundo El fútbol es lo que te deja Y creo que eso Hacer amigos ¿Qué es lo que sentís a vos Que te identifica como nicaragüense? Mi personalidad pienso Porque siempre llevo la bandera en la frente Siempre la llevo marcada Creo que en el fútbol Es difícil levantar bandera Con esta nacionalidad Sabemos que estamos empezando en el fútbol Pero siempre hay una vocecita ahí Que Dios le dice Dale Este chaval lo puede Hay que levantar bandera Y represento miles de nicaragüenses Cuando estás fuera del país ¿Qué es lo que más te hace falta? Uff Todo La verdad que todo Siempre trato El poco tiempo libre que tengo vacaciones Repartirlo Managua Estelín Sobre todo Ocotal Hoy estoy en Ocotal Mañana Managua Pero Lo bueno es que Vengo a disfrutar de mi país ¿Algún dato de Juan Barrera Que nadie lo sepa? Que solo él lo tengo ¿Dónde debuté yo? Aquí en Nicaragua Está bien Gracias Juan Muchísimas Espero que les haya gustado La primera edición de 25 Preguntas A Si tienen más artistas Deportistas Nacionales Que les gustaría que les hagan las 25 Preguntas Pues lo pueden anotar en los comentarios Ya sabes Comparte Eso me ayudaría muchísimo Y si no te has suscrito Pues suscríbete Vemos en la próxima